Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Es el perfume, se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Dura, mano arriba, porque tú te ves Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram-pam-pam Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Venga te la llevo mamá Me tumbando en la bocina Te aseguro Tú eres de dar y te aquí Y el disco duro Pulvo y rome Que malta liga no se zone Dura, dura, guadura Blaze